Verso Lirical Sabes que te quiero, aunque a veces soy un tonto No sé qué me pasa, tengo miedo de pronto El que me vayas a dejar solo sin nadie Lo que siento por ti es algo inexplicable Yo sé que por otro lado tienes pretendientes Pero ni siquiera sabes lo que mi alma siente Siente terror el que te vayas de mi lado Mi corazón se detendría, quedaría desolado Me siento bien débil, me siento bien triste Por esas palabras feas que dijiste Que nos diéramos tiempo, que te diera días Hablaste que pronto volverías Caí hacia un precipicio oscuro Y creo que mi vida ya no tendrá futuro Piénsalo muy bien lo que vayas a decir Yo con alegría esperaré un sí Que sí, que sí quieres contigo Piénsalo que tú y yo hemos vivido Miles de alegrías, risas y de todo Besos románticos de todo Tan solo no lastimes mi corazón Yo sé que todavía sientes por mi pasión Pasión al tocarme, pasión al besarme Es más, con solo mirarme Siente lo que yo al pensarte Gritaré al cielo, no me la dejes ir Que siga contigo, por siempre hasta el fin Si me sentía aguitado, tan solo con decir Ahora que sería, si te fueras de mi Es tu decisión, no pienso obligarte Decide lo que pienses mejor para amarte Si quieres cariño conmigo tienes de sobra Si quieres que te mime, princesa encantadora Me la paso todo el día y noches imaginando Que feo es en esto estar pensando Se derrama en mi cuerpo una tristeza inmensa Me dijiste esas palabras sin tener defensas Y ahora peligra mi vida Tú puedes provocar mi caída Hacia un mundo lleno de soledad Donde no hay amistad ni sinceridad Levántame, di que vas a seguir conmigo Quiero ser el que dure más contigo Me portaré como un novio que te quiere Por cierto déjame decirte Que hermosa eres Gritaré al cielo, no me la dejes ir Que siga contigo, por siempre hasta el fin Si me sentía aguitado, tan solo con decir Ahora que sería, si te fueras de mi Gritaré al cielo, no me la dejes ir Que siga contigo, por siempre hasta el fin Si me sentía aguitado, tan solo con decir Ahora que sería, si te fueras de mi